Pero, no eres Google, pero tienes absolutamente todo lo que buscos. Te vives de allá y dices, oye, qué guapo es este hombre. Esta es la primera vez, tu primera vez conmigo, entonces. Oye, mi amor, si vas a estar todo el día de mi cabeza, al menos ponte ropa, ¿no? ¡Mi amor! ¿Cómo que se hace bombero para agarrarte toda esa manguera? ¡Me estás robando! ¡Ay, ya! Disculpa, después me pasas tu whatsapp. Hola, amigos, ¿cómo están? Yo soy Viteri Ponce y el día de hoy he salido a las calles del centro de Lima para poder entregarles rosas a gentes desconocidas y a la vez entregarle un piropo. ¿Por qué no? Ya que siempre son los hombres los que nos piropean a nosotras y nos regalan rosas. Pero esta vez, Viteri Ponce hará todo al revés. Así que si ustedes quieren ver la reacción de la gente, pues se acompañen. Pero antes de no decir, la Viteri tacaña, ¿le va a entregar la rosa y después se la va a quitar? No, porque aquí había más rosas, así que les voy a dejar la foto aquí. ¿Ya vieron? Sí, había más rosas. Ok, pues ahora sí, acompáñenme antes de que digan, Viteri tacaña, tal, lo que antes se lo como. ¡Ay, mi amor! ¡Hola, mi amor! ¿Qué tal? Oye, de verdad, no es por nada, pero no eres Google, pero tienes absolutamente todo lo que busco, sabrás, de verdad. ¿Te puedo regalar esta rosa? Sí, normal. Que te vi desde allá, hijo, y qué guapo eres. ¿Estás soltero? Yo te pongo mascarilla. Ah, no, pero ¿estás soltero? No. ¿No estás soltero? Ay, me rompiste el corazón. Bueno, no importa, tampoco soy celosa, no te preocupes. ¿Tu novia es celosa? Bastante. A mí se me hace que eres marido. Hola, mi amor. Oye, si los besos transmitieran, Jármenes, yo contigo sí empiezo una epidemia. ¡Ay, el amor! ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿Por qué te ríes? Te lo estoy diciendo de verdad, de corazón, ¿ah? ¿Estás soltero? ¿No estás soltero? Sí. ¿Sí estás soltero? ¿O solamente me estás floreando a mí? ¿Cómo es? ¿Qué está pasando? No, lo que pasa es que te vi simpático, hijo. Oye, ¿por qué no regalarle una rosa? ¿Alguna vez te has regalado una rosa, mi amor? Eh, un poco. Pocas veces, ¿ya ves? O la primera vez que te regalan un arroz, una chica, un chico. Eh, que estás bien guapo y de verdad tienes esas... Estoy muy terrible. ¿Para qué te digo que no se sienten? Oye, mi vida, si se juntan los mares con los ríos, ¿por qué no juntar tu cuerpo con el mío? ¡Ay, verdad! Muchísimas gracias, doy clases los jueves, no cobro mucho. Una rosa para ti, obviamente, para ti es que te vives y ahí dije, oye, qué guapo es este hombre. Yo pensé que los hombres no hacíamos eso. No, nosotros las mujeres también, ¿por qué no? Claro que sí, ¿estás soltero? Sí, estoy soltero. Ah, estás soltero. Ah, caray, eso sí me interesa. ¿Y estarías conmigo o no? Sí, porque no... Normal, pero ¿estás soltero o me estás diciendo a mí? O sea, ¿me estás floreando o es de verdad? No, soltero sí. Ah, soltero sí. 100%. Ya, ok, está bien. Entonces, normal, podemos salir, podemos intercambiar sin ningún problema. ¿Normal? Normal, ya listo. Entonces intercambiamos números, estás completamente, completamente soltero, me lo estás jurando. Completamente liberación. Me lo dices mirándome a los ojos. Esto es bonito, se lo juro. Oye, mi amor, si vas a estar todo el día en mi cabeza, al menos ponte ropa, ¿no? Ay, ¿por qué te intimidas? ¿Por qué? Que me parece algo raro. ¿Quién eres? ¿De dónde eres? No me conoces, ni yo te conozco, pero te vi desde allá y dije, no, ese chico me atrajo demasiado. ¿Estás soltero, mi amor? Sí. ¿Estás soltero? Podríamos intercambiar números, quizás. ¿O tienes algún problema con ello? ¿O no soy tu tipo, quizás? Creo que es muy obvio que sí. Oye, mi amor, si tu cuerpo fuera cárcel y tus brazos cadenas, qué fácil sería cumplir mi condena. ¿Qué dices? ¿Estarías conmigo, sí o no? Claro. Normal, ¿me puedo sentar a tu costado? ¿Te puedo decir más allá? ¿O me siento acá? Yo normal, yo me siento. ¿Me invitas un poquito, dices? Normal. ¿O tienes algún problema? Por el COVID, está bien. Así me gustan, que se preocupen por mí. ¿Hay algo en común que te preocupa por mí? Sí. ¿Estás soltero, mi amor? Actualmente sí. ¿Estás soltero? ¿Podrías salir conmigo, entonces? No. No, no salterías conmigo. O sea, me rechazas. ¿Por qué me rechazas? No, estoy saliendo conmigo. Eso no me lo esperaba. Uy, mi amor, ¿quién fuera bombero para agarrarte esa manguera? ¿Y yo soy el enfermo? ¿Qué tal? Una rosa para ti, mi amor. Te veo así chill. Te vi desde allí y dije, no, ese chico está súper guapo. Más que te vi solo y dije, no, ahí yo tengo que entrar. ¿Ah, mía? Sí, normal que me haya sentado, ¿no? No hay un problema. Me puedo acercar más, normal. ¿Estás soltero? Sí, estoy soltero. ¿Estás soltero? ¿Te hizo raro que me acercara, que te piropiara? Demasiado raro. ¿Por qué? Porque los chicos... Es la primera vez que una mujer me piropiara. Ah, ya ves, soy la primera vez. ¿Qué tal? ¿Podemos salir normal? ¿Ningún problema? Podemos intercambiar WhatsApp, Instagram, nos etiquetamos. Es normal. Oye, tu mamá te ha hecho bien guapo, ¿ah? Sí, de verdad, no sé, es como que una sonrisa bonita, ese perfil. Es como que una sonrisa que busco para mis hijos, alucina, de verdad. La nariz así perfilada para mis hijos también. Lo hacemos. Vamos. De una, ya, empezamos ahorita. Eres un enfermo, amigo. Una foto puede ser para el recuerdo. Ya, listo, vamos a tomar una foto, ¿ya? ¿Me das tu Instagram a petiquetarte, pues? Va a estar en conversación, ¿ya? Hola. Oye, ¿te conozco? Esos ojos, qué cabello, qué figura. Oh, Dios mío, es peor de lo que imaginé. Es guapísimo. Porque te pareces muchísimo a mi próximo novio, de verdad. Sí, de verdad, una rosa para... Las conciencias. ¿Cómo? Las conciencias, claro, ¿eres de acá? No, aceptada con todo cariño. ¿De dónde eres? De Colombia. De Colombia, ¿no te gustaría llevarme mi vida a Colombia? Claro. Normal, ¿a una peruana? Sí. ¿Te gustan las peruanas o no? Colombo-peruano. Ah, colombo-peruano, normal, ¿ah? ¿Se te hace raro que una mujer te regale una rosa? No, es un buen detalle. Normal, ¿te gusta, entonces? Sí, claro. Lo más importante de todo, ¿estás soltero, mi amor? Claro que sí. ¿Estás soltero, de verdad? ¿Disponible? ¿Disponible para mí o para todas? Buscando una peruana. Ah, normal, ahí llegó en el momento preciso, entonces. Entonces, nos vamos para Colombia, dices. ¿De una? Te muestro las comidas de Perú. Te muestro todo el Perú si quieres. No, estoy vengo para acá. No, te vienes acá a vivir. Claro. Y nos vamos a pasear a Colombia también. Normal, no hay problema. Me parece. Ya, mira, aprovechando que estás soltero, normal, me harías caso. O sea, intercambiamos números y normal, dices. Obviamente. Bueno, parece que la cosa va fluyendo. Están hablando. Vamos a ver cómo se desarrolla esto. Sí, normal. ¿Qué es lo que te gusta en las peruanas? O al menos, ahí está, más directa. ¿Qué es lo que te gusta de mí, mi amor? La forma de ser. La forma de ser. Así como me acerco hacia ti, ¿cómo te regalo? ¿Cómo te coqueteo? Exactamente, porque no ninguna mujer le ha regalado una rosa. A un hombre. Entonces, es la primera vez. Tu primera vez conmigo, entonces. Ahí está, tu primera vez aquí en Perú. Mi primera vez. Perfecto. Entonces, podemos intercambiar números y tenemos contacto. Normal, ya ver, pásame tu número, por favor. ¡Gol de Colombia! ¡Gol de Colombia! Bueno, pues, amigos, eso fue todo por hoy. Espero les haya encantado el video. Pero recuerda que aún tú puedes seguir disfrutando de absolutamente todos nuestros videos. Como, por ejemplo, aquí de la grandiosa broma de nuestro queridísimo amigo Carlos Martos. Y por aquí de Exponiendo Infeliz, donde realmente, pues, al final no terminaron siendo felices para siempre. Pero lo más importante de todo es que tienen que darle suscribir a la página de YouTube de Ponce Producciones. Así que nos vemos en un próximo video. ¡Chao!